Ortigosa viene arrastrando una lesión, vamos a estar hablando de esa posición de la cancha de San Lorenzo Almagro. ¿Qué pasa con los COVID en San Lorenzo? Hay un jugador, un defensor central que está más afuera que adentro. Y después vamos a estar hablando también de los otros jugadores que nos vienen dando dolores de cabeza con estos casos de COVID que se vienen dando en el ciclón. También Gabriel Rojas a boca. Te voy a contar qué se está diciendo del lado del jugador y qué se está diciendo de realmente lo que está pasando con él. Así que vamos a estar hablando de esto y mucho más acá en San Lorenzismo. Estuvimos como dije recién erráticos, no tuvimos precisos con la pelota, no tuvimos intenso, no fuimos vivos a la hora de tener la pelota. Entonces tenemos que volver a la base, volver de vuelta a hacer un grupo fuerte que no da ninguna por perdida. No podemos entrar de punta a pie como entramos. Esa es la realidad y la bronca que hoy entramos al victorio no podemos mirar a la cara. No es tácticamente, no pasa por Pedro. Pasa por nosotros acá. Porque vos podés parar 4 o 5 si no tenés actitud y no tenés esa agresividad, no sirve de nada. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, mucho para hablar hoy de lo que viene pasando en San Lorenzo. Ya se acerca el partido lunes 9 y media de la noche contra Defensa y Justicia. Lunes a la noche en el Bajo Flores. Con lo que cuesta también para todos los cuervos poder acercarnos e ir a esa hora. Así que, bueno, realmente esperemos que San Lorenzo por lo menos nos dé una alegría deportiva en este partido contra Defensa y Justicia. El último partido San Lorenzo le ganó 2 a 1. ¿Se acuerdan? Ese partido que terminamos comiéndole las uñas porque costó bastante. Uno de los pocos partidos que pudo lograr el ciclón el campeonato pasado. Bueno, pasado el partido contra Gimnasia, ya creo que dando o tratando de dar vuelta la página de lo que fue ese partido donde no salió absolutamente nada. En una primera fecha pobre contra un Banfield que fue muy rápido en el primer tiempo y que casi nos complica bastante. San Lorenzo ya entonces empieza a pensar con algunos problemas también en lo que va a ser este partido contra el equipo de BKHS. Antes que nada, suscríbanse, activen la campanita, denle like si les gusta este video. Gracias por el apoyo, llegamos a los 7.000 suscriptores. Gracias también por estar en los vivos postpartidos como el otro día. Les agradezco un montón a todos. Así que, bueno, arrancamos con el video porque tengo mucho para hablar. Silva, el 3 que estuvo en la pretemporada del ciclón, firmó su primer contrato profesional. Francisco Perruxi, y ojo con este nombre que puede entrar en el 11 o por lo menos en el banco suplente del próximo partido, también renovó con el ciclón, ambos lo hicieron hasta diciembre de 2024. Jugaron la pretemporada sin contrato profesional, ahora que la exigencia ya está, firmaron su contrato. Así que, ojalá que le vaya muy bien al chico del ciclón. Y recién cuando veía esta noticia de que Silva y justamente Perruxi renovaron, siempre pienso lo que viene pasando en San Lorenzo, que te viene un jugador de 37, 38 años y te tapa a los pibes. Pasó ahora un poco con Artigosa, que pensamos que venía a ser un poco el recambio de algún chico que juegue un poco más rápido por ahí. Pasó anteriormente con Román Martínez, ¿se acuerdan? En aquella etapa de Almirón. Y pasa siempre en San Lorenzo que terminan tapados. A ver, no todos los chicos que salen del club, obviamente, si no seríamos mejor que el Real Madrid, son cracks. Pero se merecen, por lo menos, la oportunidad y cuando demuestran, darles continuidad. Algo que no pasa en San Lorenzo, no logran continuidad y cuando demuestran, terminan saliendo. Entonces, muchos jugadores del ciclón terminan con la cabeza también un poco quemada. Ayer salió una nota en un diario que hablaba un poco de Gallardo, lo que pasa con Herrera. Y sé que a muchos por ahí no les interesa. Pero Gallardo le termina diciendo a Andrés Herrera, al Jacaré, en tu club no te hacían jugar bien. Acá la vas a romper en River. Y creo que no pasa con todos, como dije recién, con todos los jugadores de San Lorenzo. Porque, como digo, si no sería muy fácil todo. Pero sí que algo en San Lorenzo hay. No hablo tampoco de resigor de mala onda y esas cosas aborudeces, la verdad no lo digo. Pero sí que en San Lorenzo algo hay de que las cosas no funcionan. Y justamente por lo estructural, por lo mal que se hacen las cosas en los armados de los planteles, en la elección de los técnicos. En este caso creo que Troil es una buena elección. Pero el arrastre de malos técnicos te demuestra también cómo estamos y cómo no funcionan las cosas. Bueno, creo que San Lorenzo es un conjunto de cosas que hacen que jugadores que puedan venir incluso buenos no rindan. O jugadores que son medianamente normales les vayan muy mal. Creo que es algo que viene pasando en San Lorenzo. Entonces, después lo ves en otros clubes y no te digo que lo rompen, pero terminan cumpliendo y terminan siendo piezas importantes de otros equipos. ¿Por qué no en San Lorenzo? ¿Por qué no en San Lorenzo y por qué también tenemos que estar de esta manera? Entonces, renovó Silva, renovó Francisco Perruxi. Y hay dos temas que son importantes en San Lorenzo y que, sobre el cierre del libro del mercado de pases, hicieron apurar un poco las cosas. Quisieron rescindir el contrato de Jalil Elías, no lo lograron. Quisieron rescindir el contrato de Donati, menos lo lograron porque está muy plantado en su posición de querer cobrar hasta el último centavo de deuda. Aclaro una cosa antes que nada porque siempre hay alguien que piensa mal. La responsabilidad por los contratos que se firman son de los dirigentes. Esto lo trato de decir siempre porque alguno a veces me dice que yo me la agarro con el jugador. No, la verdad que no, no me la agarro para nada con el jugador. Simplemente me parece que los dirigentes terminan firmando contratos que saben que son imposibles, que incluso van, se sientan y le dicen al representante, vos no vas a poder pagar esto y le dicen, bueno, te firmo igual. Cuestión que Jalil Elías quiere seguir en San Lorenzo. A ver, no es que se muere de ganas, ya cerró el libro del mercado de pases. Las ofertas que tuvo no llegaron a convencerlo porque el sueldo que tiene en San Lorenzo no lo va a poder cobrar en los otros ofrecimientos que tuvo. Esto pasa siempre en San Lorenzo, es el manual. Y por otro lado, Donati que es una situación muy distinta, que no quiere saber más nada y que pretende esperar hasta junio para poder irse de San Lorenzo. Ni siquiera está acompañando al plantel en los distintos rumbos que tiene que emprender, como por ejemplo fue el partido contra Banfield o el partido contra Gimnasia. Dos situaciones distintas porque Jalil Elías quiere jugar en San Lorenzo. No estoy diciendo que termine teniendo consideración Troglio por eso, pero son dos situaciones totalmente distintas. Creo que es posible ver en algún momento a Jalil Elías de vuelta que verlo a Donati. Lo cierto es que Rosario Central vino a buscarlo a Donati, pero San Lorenzo con la deuda que tiene y con lo que pidió, que son entre 800 mil dólares y un millón de dólares, es una locura la verdad. Las cosas que se firman, las cosas que tiene que pagar el club, bueno, termina Donati en esta situación. Así que hasta junio no habrá ninguna novedad con él. Troglio tampoco lo tiene en cuenta porque el jugador no quiere saber absolutamente nada. Tema COVID en San Lorenzo Almagro. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer que Gabriel Rojas, Uvita Fernández, Adam Mareiro y también Gattoni dieron negativo en los hisopados. Lo que están complicados de cara al partido del lunes son tanto Gattoni como Uvita Fernández. Gattoni está presentando de vuelta cuadro febril, dolor de cabeza. Bueno, no soy un experto en esto, pero son las dudas de cara al partido del lunes. San Lorenzo recuperaría igualmente a Gabriel Rojas para poder ser titular en el lugar donde jugó Gino Peruzzi. Así que las dudas son más que nada a ver si Adam Mareiro llega bien, a ver si Uvita Fernández no le pasa lo mismo que el otro día que tuvo que salir en el primer tiempo. O si lo fuerzan de vuelta, igual a mí me parece por lo menos una locura. Y veremos si Gattoni no llega por esto, tendrá que jugar Flores o veremos a quién termina contando también justamente Pedro Trollo. Porque otras opciones que tiene es poner a Luján de central y a Peruzzi de 4. Otras opciones, si bien Luján la verdad que lo hizo muy bien contra Gimnasia de la Plata. Uno de los destacados, de los pocos destacados que tuvo San Lorenzo Almagro. Ortigosa. Ortigosa viene presentando una pacitis plantar. Creo que se dice así y que no lo dije mal porque no soy médico. Estuve averiguando un poco y es una inflamación que se da entre lo que es el talón y justamente la parte del pie. La verdad, estoy malísimo para estas cosas. Pero justamente lo que le viene pasando a Ortigosa es eso. Así que es una duda que tiene. Eso genera mucho dolor y es una duda de cara al partido contra Defensa y Justicia. Recordemos igualmente que Ortigosa al campeonato pasado jugó hasta lesionado. Cuando no tendría que haber jugado. No estoy haciendo algo de héroe de esto porque San Lorenzo terminó dando mucha ventaja. No solamente por Ortigosa sino por todo lo que venía pasando. Pero también poder ser un jugador de 37 años lesionado. Y bueno, no se puede esperar mucho. No se puede esperar mucho. Así que veremos si Troy lo termina teniendo en consideración. Bueno, con todo esto debe ser también complicado. Y con el poco recambio que hay en San Lorenzo armar el plantel. Además que se suma la baja de Gordillo. Que bueno, ya sabemos fue expulsado en el partido contra Gimnasia de la Plata. Y por otro lado el tema Gabriel Rojas. Porque en las últimas horas trascendió que Riquelme estaría interesado, Boca estaría interesado, en llevarse a Gabriel Rojas. Un jugador que termina su contrato con San Lorenzo en junio de 2022. Bueno, que no le resulte extraño esto. Esto ya pasó antes. Boca quería, cuando se llevó a Ramírez, también quería a Gabriel Rojas. Se lo quería llevar. Así que ahora en este momento en que Gabriel Rojas está en negociaciones con San Lorenzo. Porque este mercado de pases se había avanzado un poco en la renovación de Gabriel Rojas. Pero hay algunas diferencias en lo que puede ser la renovación en cuanto a plazos y lo económico. Bueno, San Lorenzo entonces podría perder de vuelta a otro jugador para que se vaya a Boca. Algo, un trabajo impecable de Mauro Zeto en Boca. Justamente porque los jugadores que tenían un poquito para jugar en San Lorenzo. Como fue Ramírez o justamente Boca Romero. Después se fueron a Boca. Ya está, que le vaya mal, todo lo que sea. Pero digo, el patrimonio de San Lorenzo. La jerarquía de San Lorenzo como se desfilfarra. Y te quedaste justamente con jugadores que tienen contratos altos. Y que los seguís teniendo en el plantel. Y te desprendiste de los que por lo menos te aportaban algo. Bueno, gestión Mauro Zeto. Gestión Arrasegor. Gestión Lamens. Gestión Tinelli. Y todos juntos porque no es solamente uno. Son todos. Pero la verdad, impecable este trabajo. La cuestión es que del entorno de Gabriel Rojas dicen que nada de esto es cierto. Que el jugador no tiene ninguna oferta, ningún ofrecimiento de Boca. Y es obvio, no te van a confirmar. No te van a decir, sí, me llamó Riquelme y tal cosa. No te lo van a decir. Pero bueno, queda un largo trecho de acá a lo que va a ser junio. San Lorenzo venía negociando. Así que veremos si puede llegar algún tipo de arreglo. O si la lamparita de algunos dirigentes se termina confirmando. Y terminan colgando a Rojas por no renovar el contrato. Algo que veremos. Porque también dudo que le vayan a sacar otro titular a Troglio después de lo que fue la ida de Herrera. Y de, a pesar de que el entrenador pidió un lateral derecho, no haberle llevado nada. Así que, hasta acá con el video. Veremos qué pasa el partido contra Defensa y Justicia. Ojalá que sea con victoria para el ciclón. Haremos el vivo postpartido también. Si les gusta este video, den like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video.